Llevé tu recuerdo por playas desiertas, busqué en otros brazos lo que me dabas a mí y solo encontré el dolor de tu ausencia y lloré porque eras mía y hoy te perdí. Intentando escaparme de aquel incendio me bebí mil mares de pena y orgullo y no logré darle esquinasco al recuerdo que me repetía que mis días eran tuyos. Y hoy vuelvo a tu ciudad con el corazón encogido a pedirte que volvamos a empezar que es imposible el olvido. Llevé tu sonrisa en mi alma prendida hasta la maldita orilla del desamor y moría de frío y me diste la vida y añoré tus abrazos al ponerse el sol. Ha llegado el momento de quitarse el disfraz y decir que lo siento, no quise verte llorar. Y hoy vuelvo a tu ciudad con el corazón encogido a pedirte que volvamos a empezar que es imposible el olvido. Y hoy vuelvo a tu ciudad con el corazón encogido a pedirte que volvamos a empezar que es imposible el olvido. 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 Gracias por ver el video.